A ver, ya estamos de vuelta con arena de batalla chicos, estoy ya en ambiente, en ganas, en partidas, yo jugando ya varios, me grabé el primer episodio de ruleta Y ahora, estaba pensando en retos, en ideas, en cosas que podríamos intentar y les voy a presentar la idea del día de hoy chicos Vamos a intentar un solamente habilidades en arena de batalla Solo puedo matar con habilidades, no disparos normales, yo voy a elegir los personajes, tampoco voy a ser como tan, a ver voy a tratar de ir mezclando de todo a lo que me refiero, sabes, no solamente elegir mis favoritos y ya Voy a intentar, por ejemplo, que podríamos ir utilizando chicos, para ir testeando la idea, el plan, la estrategia, podría ser un girasol Va, vamos a sacar un girasol, un girasol, solamente rayo solar, es lo único que hace daño de rayo solar, o sea, de girasol quiero decir Porque las curas no hacen daño, o sea, no son para matar Entonces, vamos a tener que un poco tirar de la suerte del equipo, de que mi equipo tampoco se muera tan pronto Y bueno, esperar el enfriamiento del rayo solar, además de que tengo que esperar el enfriamiento Te quedas totalmente vendido cuando tú lo utilizas, porque te pueden llegar por cualquier lado Vale Puedo yo curar a mi equipo y hacer cosas, pero esto no hace daño Vale, recuerden, no disparos normales Vale, no disparos normales Así que hay que buscar un posicionamiento Vale, hay que jugar a lo estratégico ¡No! ¡Esto es a lo que me refería! ¡Ay! ¡Ya empezamos terrible! ¡Ya empezamos terrible! Dios, que mal ha salido Es que ese All-Star estaba como perdido Estaba como que viendo todos lados, menos hacia donde yo estaba Dios, que mal ha salido esto para empezar, ¿eh? Ok, a ver Vamos a probar esto Tenemos el salto, la bola azul y la línea de fuego Ok Complicación, ¿eh? Empezamos horrible, fatal Trolleando empezamos prácticamente la partida del día de hoy, chicos Empezamos trolleando, ¿eh? Literal, gente Ok A ver Puff Ok, vamos a tirar Ok, aquí muy importante El cómo gestionar ahora las habilidades Esos zombiditos los puedo destruir rápido Voy a irme de una hasta atrás A ver qué pasa Vale Voy a ir de una hasta atrás A ver si encontramos aquí gentecilla ¡Híjole! Casi le disparo ¡Vale! ¡Se muere! ¡Se muere uno! ¡Let's go! ¡Oh! ¡No le puedo disparar! ¿Vale, bola azul? No, trolle Vale Queda uno vivo, chicos Tres segundos para la línea esta Lo veo Vale, se va a ir para acá Aquí va a salir Tres, dos, uno ¿Dónde salió? Pensé que iba a salir aquí Ya lo vi Ya lo vi Está acá ¡Vale! ¿Se muere? ¿Se está quemando? ¿Se está quemando? ¡Vamos! Ya tenía las habilidades de vuelta ¡Uf! Ya tenía esto para volverla a tirar ahí ¡Uf! Va, 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 va Mira, hemos sacado algo Al menos hemos sacado algo A ver Eh, guisantrayadora Frijolazo Excavar Mmm... Va, vamos a jugar una carnívora de bodas No está mal, eh No está mal, la verdad En plan Veneno Excavar Pincho hierba Todo depende un poco De qué traigan en el equipo enemigo A ver Hay que... Hay que ver Bueno, ingeniero Me conterea El excavar Doble zombidito de vuelta ¡Uf! Locura ¡Uf! Vamos a ver A ver Vamos a intentar Es que el problema es que Si sale ingeniero No puedo tirar el excavar, eh ¿Vale? Vale Vale ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Excavar, chicos! ¡Perfecto! Ok, ahora solamente puedo estar... Tengo que esperarme 10 segundos A esos ahora Vale Y el ingeniero está muerto ya Así que perfecto, eh Vale Queda el héroe de acción Queda el héroe de acción Hay que ver en dónde está Ya lo vi ¿Qué hace? A lo mejor le resulta... ¡Ah! Ya venía yo Bueno, bueno, bueno Va, 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 va Mira, al menos hemos participado Con una kill Hemos participado con una kill En las dos rondas de estas, eh Va, va, va A ver ¿Qué otra cosa podría ser? Esto podría ser rayo Esto podría ser... Vamos a sacar esto Gizantrelladora frijolazo Un buen combo de Gizantrelladora frijolazo Te hace el equipo entero, eh Obviamente que los agarres posicionados Sería entrar con todo con hiper Para tratar de llegar rápido a la posición Sería lo suyo, eh Vamos a ver, chicos Vamos a ver A ver Doble Brains Aguantan más de lo que deberían Pero bueno Vamos a intentar Además me pueden cancelar la Gizantrelladora, eh Ellos dos me pueden cancelar la Gizantrelladora Así que hay que tener cuidado Vale Se tiró Me morí Vale Aquí ahora Vale, me robó una kill De free Y ahora El problema es que ahora Espero que estén en ángulo de visión Porque si no me voy a quedar Viendo la partida ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Míralo Míralo ¡Ay! ¡Híjole tantito! Aquí viene Se murió ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja, ja! Vinieron directo a mi Gizantrelladora perfecta Colocada en el mejor En el mejor lugar, chicos Let's go Ok Última ¿Con qué podría? Bueno, podría ser última Podría no ¿Dron? Va, va, va Vamos a intentar un dron Aunque es trolear, eh Papapums Y dron Bueno Tenemos Sombrero de Papapum Le estamos haciendo un poco de honor, ¿no? Vamos a ver si sale Papapum Miren, miren ese sombrerito sexy De vaquerito, chicos Sombrero sexy de vaquerito A ver Doble soldado A ver El problema es que Soldados son muy cómodos Para que te destruyan el ajo, eh O sea, su arma, su mira Es muy cómodo Voy a ponerme aquí Vamos a tirar esto por acá A ver Un poco sneaky En plan sneaky A ver Hazmos toda la vuelta Mira, 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 mira No me he visto, eh No me he visto Bueno, ahí ya no puedo tirarlo Ahí sí, eh A ver ¡Vamos! Let's go A ver Vale Queda un soldadito ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Dónde está? Se me acaba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, lo veo, lo veo, lo veo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale kill con drone! ¡Eh, miren, miren, miren! La papapú saca una trompetita Y hace algo ahí ¡Qué buena, chicos! Solamente habilidades Bueno, a ver Estuvo Estuvo fácil La primera sí que fue una troleada Porque los All-Stars Conterean el tema del escudo y tal Y de ahí Que perdamos la primera ronda Pero bueno Vamos a intentar una más A ver si nos toca de zombies ahora Para variar también Hay que ir pensando ¿Qué habilidades? Estuvo divertido Estuvo divertido Divertido Solamente habilidades, chicos A ver aquí ¿Qué será? Vale, nueve kills Cubración Y rachita de ocho Muy bien Muy bien la partida ¡Bien! Si nos tocó de zombies, chicos Vamos a hacer la misma mecánica Solamente habilidades Vamos pensando ¿Qué podríamos jugarnos? Podría ser A ver A ver Son veditos troll ¿No? Ahora que sería sacar a Mitch Venga, va, chicos Vamos a empezar con un soldadito A ver qué tal Un ZPG Una bomba apestosa Vamos a ver Vamos a ver, chicos A ver Depende contra qué Cuadruple citron ¿Qué? ¿Qué? Cuadruple citron, chicos Ah, pues muy bien Muy bien, chicos Y claro El escudo nos counterea ¿No? Totalmente El escudazo hace que no No lo revientes Pero bueno Vamos a tratar de llegar A sus espaldas Para tratar De evitar Esos escudos Así que Vamos a entrar por aquí Así Pum Vale Ya gasté mi primera habilidad No Lo hizo muy bien Y ahora no puedo hacer nada En 20 segundos, chicos Ahora estoy totalmente vendido Ahora estoy vendidísimo Me está persiguiendo uno Me está persiguiendo uno Ahí viene No puedo hacer absolutamente nada Ay, no, no, no Ayúdame Uy 14 de vida, chicos Calma Que no cunda el pánico Me salvé a nada, eh Ay, no Ay, ay, ay ¿Dónde me están disparando? Ay, ay, ay Ay ¿Cómo fallo eso? Otros 20 segundos Que voy a tener que darme acá No, vamos a perder, eh 17 14 12 Ay, no Ay, no No Se lo tanqueó No, chicos No voy a poder ir contra todos Solo con ZPG Por el tiempo no voy a poder, eh Bro, que no te puedo disparar No seas abusivo Bro, que no te puedo disparar Entiéndelo Pero es que atiné uno Atiné uno Como de 80 Atiné uno de 80 ZPGs Qué mal Qué mal Salió eso, chicos Qué horrible Qué mal Salió eso Vamos a utilizar este A ver Este Héroe de acción Qué mal Salió eso Es que fallé Un montón Uy Uy Miren esto Se van a hacer el combazo marrano de triple de esta Con curación Vida aumentada y demás Ok A ver Tenemos el rodeo Los misiles de rodeo Estos son buenardos Hay que ver si Les damos un buen uso nada más Dale, voy para allá, eh Estos van a estar hasta atrás Ahí vienen, mira Ahí vienen Pum No sirvió de nada Pero bueno No hace nada de daño esa cosa A puro misilazo Vamos a tratar de Hacerlo, chicos ¿Dónde está? ¿Este? 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 ¡Este! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Viene? Nueve segundos, eh Para tenerlo de vuelta ¿Aquí? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Aquí! ¿Vamos? ¿Otro? Se gana, ¿no? Se quedó nada. ¡Ah! Mate tres, eh. Mate a las tres bellotas. ¿Me reviven? Vale, este va a huir, eh. Este va a huir. Ese girasol va a huir 100%. Hay que ver hacia dónde. Seis segundos. ¿Dónde está? Vale, te tengo. Te tengo, bro. Te tengo, bro. ¿Cómo es que no le doy? ¿A dónde se fue? No sé. Vale, ya está, chicos. Ha estado muy bien esta rondita, eh. Let's go. Uf. Va, 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 va. ¿Qué más podríamos sacar acá? Ahora, un... Va, pateo de zombirito. Este está bueno, eh. Pateo de zombirito podría ser. Pateo de zombirito con placaje y escudo para aguantar. Va, 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 va. Me gusta, me gusta la idea, eh. A ver, al cactus y al guisante este los podemos reventar, eh. Pero reventar de... Eh, porque somos dos bolsas igualitos casi, eh. Tenemos el mismo sombrero este legendario. Que, por cierto, a ver qué animación hace. Vamos a ver. A ver. No sé si era que no me vieran. Vale, el cactus está... El cactus está en drone, eh. Vale, ahora. Ay, no. No puedo hacer nada más. Me voy de acá. Ese guisante, ¿qué hace? Toma. Pa' ti. Toma. ¡No! ¿Cómo es que no le dio? Pero es que... Hola. ¿Qué... ¿Qué troll? Cinco segundos. Dos segundos. Dos segundos. Viene con el excavar. ¿A poco sí crees? ¡No! ¡Casi me voy al agua! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me atoré! ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡No! ¡Que me mató! ¡Que me mató! ¡Que me mató! ¡Pero es que eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! ¿Me revives? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No! ¡Pero se quedó un segundo! ¿Qué digo? ¡Un segundo! ¡Un milisegundo! ¡Ah! ¡Qué fastidio que haya tocado a las carnívoras justamente ahora, chicos! ¡Qué fastidio! Vale, un maguito, eh. Sale un maguito acá. Sale un maguito aquí, eh. ¡Pfff! ¡Qué fastidio! ¡Ay, no! ¡No lo puedo creer! Vale, sale un maguito. Vamos a ver con quién podemos irnos aquí. Bueno, con nadie. Me voy yo. Ya quería empezar a disparar, eh. Creo que no puedo, que no puedo, bros. ¿Qué pasa, mis bros? ¡Se me cuidan! ¡Pasa, mis bros! ¡Se me cuidan! ¡Echo segundos! ¡Hale, muerto! Queda una mazorquilla. ¡Eh! ¡Lo tengo aquí en mi espalda! ¡No la había visto! ¡Ja, ja, ja, ja! El maguito. El maguito es buenísimo con los orbes esos. Ok. ¿Y ahora qué podríamos sacar aquí? Un... ¿Drone? ¿Podría ser? ¿Drone o un yeti también, eh? Vamos a sacar... Bueno, va un dron, un dron. Un dron y si la ganamos al final un yeticito. Voy a irme... A ver, voy a ponerme... Quedarme por acá. Por aquí. A ver. A ver, no me descubren, eh. Vale. ¡Vale! ¡Se murió! ¡Se murió! Perfecto. Uno. Revívelo. Ven a revivirlo. ¡No! ¡Ah, vale! ¡Estoy solo! ¡Ah, esta la perdimos, chicos! ¿Qué? ¿Cómo quieres que mate a todos con el barril? ¿Cómo quieres que mate a todos con el barril? ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, pero cabrón! ¡Se va a morir! ¡Vamos! No me lo creo No me lo creo ¿Uno afuera? ¿Cancela? ¡Ay! ¡Se murió! ¡Se fue! ¡Vamos! ¡Venga, chicas! ¡Let's go! ¡Claro! ¡No puedo creer cómo lo he jugado! ¡Uy! ¡Esos tres! ¡Esos tres de allí! ¡Hasta los cuatro! ¡Son de yetizazo! ¡Son de yetizazo! ¡Cien por cien! ¡A ver! ¡Son de yetizazo! ¡Eh! ¡Ya te digo que esos son de yetizazo! ¡Ay! ¡No viene el árbol! ¡No! ¡Ya se murieron los dos! ¡Los que eran de yetizazo! ¡Re triste! ¡No tengo nada ahora! ¡Lo podría matar! ¡Pero no tengo con qué! ¡Se está regenerando ya el de este! ¡Nope! ¿Dónde está la flor? ¡Ah, vale! ¡Está aquí! ¡Te moriste! ¡Eh! ¡Yo también me morí porque me quedé muy expuesto! ¡Pero venga! ¡Mate uno! ¡Yo creo que se lo hacen, eh! ¡Eh! ¡Yo creo que son dos piratas contra ese! ¡Son dos piratas! ¡A ver! ¿Lorito? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡El otro lo tiene! ¡Eh! ¡¿Por qué no lo ve?! ¡Eh! ¡Brother! ¡Brother! ¡Bro! ¿What? ¿Qué así? ¡Pero si lo tenía! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale, dale! ¡Pum! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Barril? ¿Barril? ¡Te moriste, bro! ¡Te mori! ¡Te mori! ¡Brother! 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 ¡Ah! ¡Si pudiéramos disparar, se hubiera ganado ya! ¡Zombidito, Mesh! ¡Esto! ¡Torreta! ¡Nave! Brains Vamos a jugar Brains Puñetazo Y Superbola, chicos Es la última ¡Dios! ¡Si es cierto! ¡Nah! A lo mejor vamos a perder, eh A lo mejor vamos a perder No, no lo sé No lo sé, no lo sé Pero a lo mejor vamos a perder Bueno, igual estuvo muy divertido Si se pierde Pero vamos a intentar Ganar Vamos a intentar ganar, chicos ¡Qué complicación! Solo habilidades, eh Voy por el cactus ese No me vio No me vio No me vio No me vio Vale Me morí Vale, mi equipo lo hace, ¿no? Venga, mi equipo lo hace, ¿no? Vamos a perder Perdimos, chicos Perdimos No me lo creo Me voy No me lo creo Que hayamos perdido Hice un partidón de locura Hemos perdido, chicos Qué lamentable Nada, chicos Hemos perdido Espero que lo hayan disfrutado Lamentablemente Jugué con las manos atadas El día de hoy Sin poder Hacer el daño principal Si eres Kills Nos vemos en la siguiente ¡Chau!